Bienvenidos a este nuevo videotip. Si tú ya tienes formulado tus problemas y tus objetivos, entonces vamos el día de hoy a construir las hipótesis. Así que empecemos todos en modo aprendizaje, en modo cero imposibles. Antes de empezar a construir la hipótesis, tú debes saber que la hipótesis es la respuesta tentativa. ¿A quién tú me dirás? A tu pregunta de investigación. Es decir, es lo que tú crees que vas a encontrar en tu estudio. Por ello, se definen como proposiciones sujetas a comprobación, que pueden ser verdaderas o tal vez falsas. Y si tú, que estás viendo este video, deseas garantizar unas buenas hipótesis, entonces te sugiero hacer una buena revisión bibliográfica, así como una exploración inicial del terreno que tú vas a estudiar. Ahora veremos cómo construir las hipótesis. Si, por ejemplo, tu problema es como el que ves en pantalla. ¿De qué manera la planificación financiera influye en la situación económica financiera de las pymes testiles del distrito de San Juan del Urigancho en el periodo 2018? Entonces, la hipótesis será una posible respuesta, que tú luego la vas a comprobar. Y puede que sea verdadera o puede que sea falsa. En este caso, yo estoy poniendo como posible hipótesis, la planificación financiera influye de manera relevante en la situación económica financiera de las pymes testiles de San Juan del Urigancho en el periodo 2018. Lo único que he hecho es dar una posible respuesta. ¿A quién? A mi problema de estudio. ¿Viste qué fácil es? Ahora vamos a ver diferentes tipos de hipótesis. Pero antes, no te olvides de suscribirte a mi canal YouTube y acompañarme hasta el final de este video, que tendremos mucha información sobre las hipótesis. Bien chicos, tal como ves en pantalla, existen básicamente tres tipos de hipótesis. La primera es la hipótesis de investigación, que es aquella que orienta al estudio que tú estás realizando, porque te va a indicar dónde tú debes iniciar tu labor de verificación o comprobación mediante la recolección de los datos. Mientras que la hipótesis nula es todo lo contrario a la hipótesis de investigación, porque es la hipótesis que tú como investigador tratas de rechazar, de refutar o anular. Mientras que la hipótesis alternativa es la derivada ¿de quién? De la hipótesis de investigación que tú has planteado, porque plantea una opción distinta, una opción diferente. Y chicos, al momento que ustedes planteen las hipótesis, es muy importante contar por lo menos con la hipótesis de investigación y con la hipótesis nula. Si tú deseas tener mayor precisión, entonces emplearás la hipótesis alternativa. Y para comprenderlo mejor, ahora vamos a construir las hipótesis alternativas y las hipótesis nulas que se van a desprender de la hipótesis mamá. ¿Y cuál es esta? Tú me dirás. Bueno, esta es la hipótesis de investigación. Así que acompáñenme en los ejemplos. Bien chicos, ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo tú podrías aplicar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si tal vez tu hipótesis de investigación o hipótesis mamá fuera como la que está en el ejemplo número uno, que ahorita ves en pantalla, ¿no? El cual me dice, la competitividad incluye la rentabilidad sobre el capital de las pymes textiles del distrito de Ate y Tarte, entonces la hipótesis nula será aquella que niegue esta hipótesis de investigación. Por eso yo le digo la hijita rebelde, ¿no? Entonces, como va a llegar a la hipótesis de investigación, va a salir así. La competitividad no influye en la rentabilidad sobre el capital de las pymes textiles del distrito de Ate y Tarte. ¿Viste qué fácil es? ¿Viste que la hipótesis nula es como la hija rebelde de la hipótesis de investigación? En este caso ves que niega todo lo que ella supone, mientras que la hipótesis alternativa es aquella hipótesis que ofrece una opción distinta a la hipótesis mamá. Pero no le da la contraria al 100%. ¿Cómo es eso? Mira el ejemplo. La competitividad influye de forma positiva, y lo he resaltado ahí para que te des cuenta lo que le he agregado para el que le genere la diferencia. La competitividad influye de forma positiva la rentabilidad sobre el capital de las pymes textiles del distrito de Ate y Tarte. Por eso, muchachos, yo digo que la hipótesis de investigación es la hipótesis mamá. Y de esa hipótesis mamá se van a desprender las hijitas, que son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre va a negar lo que supone la mamá, por eso es la hijita rebelde. Mientras que la hipótesis alternativa va a ofrecer una opción distinta a la de su mamá, pero no le da al 100% la contraria. Ahora, si aún no te ha quedado claro, vamos a ver el ejemplo 2. Si la hipótesis mamá o hipótesis de investigación es, el otorgamiento de una bonificación en dinero a los sombreros incidirá en un aumento de la producción. Es lo que me dice. Entonces, voy a negar esta hipótesis. ¿Para obtener qué cosa? La hipótesis nula. Por eso le pongo lo siguiente. El otorgamiento de una bonificación en dinero a los obreros no incidirá, le agregué el no, no incidirá en un aumento de la producción. Y finalmente, la hipótesis alternativa, que es la otra hijita, va a ofrecerle una opción diferente a lo que indica la hipótesis mamá, pero no la contradice al 100%. Y mira cómo está quedando. El otorgamiento de una bonificación, no en dinero, sino en alimentos, a los sombreros va a incidir en un aumento de la producción. Los cambios que he hecho en las hijitas, que son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, lo he resaltado con amarillo para que te puedas dar cuenta las pequeñas diferencias que tienen respecto a la hipótesis de investigación, que es la hipótesis mamá. Y tú me preguntarás, ¿y en dónde puedo desarrollar las hipótesis? Y eso es lo que veremos a continuación. Pero antes, no te olvides de acompañarme hasta el final de este video y suscribirte a mi canal YouTube. ¿Y dónde debo desarrollar las hipótesis? Tú te preguntarás. Bueno chicos, sea el estudio que ustedes vayan a desarrollar, de tipo cualitativo, cuantitativo o tal vez mixto, tú debes tener hipótesis que comprobar. Ahora vamos a ver cuántas hipótesis tú puedes tener. ¿Y cuántas hipótesis puedo tener? Es la pregunta que normalmente los chicos se hacen. Y bueno, déjame decirte a ti que estás escuchando este video, que sí o sí debes tener una hipótesis general, que es la respuesta a tu pregunta de investigación general. Ahora, si tienes preguntas de investigación específicas, entonces deberás tener hipótesis específicas. Recuerda muchachos, ustedes pueden tener una o varias hipótesis. Todo va a depender de cuántas preguntas y cuántos objetivos de estudio tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes cuatro problemas de investigación, entonces deberás tener cuatro objetivos y en consecuencia cuatro hipótesis. Pero eso no es todo respecto a las hipótesis, chicos. Déjenme contarles algunas consideraciones que tú debes tener presente antes de construir las hipótesis. Pero antes, no te olvides de suscribirte a mi canal YouTube para seguir compartiendo poderosos tutoriales. Chicos, antes de terminar esta sesión, quiero que recordemos lo que ahorita estás viendo en pantalla. Primero, que las hipótesis es lo que tú piensas encontrar en tu estudio. Por ende, son proposiciones afirmativas. Segundo, que las hipótesis necesariamente no van a ser verdaderas, ¿ah? pueden ser falsas. Tercero, que se apruebe o se rechace la hipótesis. Tu investigación es válida, muchachos. ¿Por qué tú me dirás? Porque estás aportando conocimiento. Cuarto, nunca te vayas a olvidar del principio de coherencia al momento de construir tus hipótesis. ¿Por qué tú me dirás, no? ¿Por qué me está diciendo esto la doctora? Bueno, porque las hipótesis siempre deben guardar correspondencia con el problema y con los objetivos de tu estudio. Porque si tú tienes tres problemas, entonces debes tener tres objetivos y, por ende, tres hipótesis. Y ello se debe visualizar, ¿dónde? En la matriz de consistencia. Finalmente, muchachos, no hay hipótesis en estudios de alcance exploratorio. Y eso lo vamos a ver detenidamente en un próximo video. Sinceramente, chicos, de todo corazón, espero que este súper tesistí te sirva de mucho. Y te sugiero ponerlo en práctica al momento de construir las hipótesis. Ahora, si te gustó la información, te invito a darle un like a este video y activar la campanita para que puedas estar atento a nuestros próximos tutoriales. Y así caminar juntos hacia el éxito.